Oye la gente pesada Oye la gente pesada El DJ DJ Alex Oye cómics Y baila a mí Goza a mí Sabroso es él Te pone a gozar Baila a mí Que lo que hay, que lo que hay Bien, bien, bien Gracias por la invitación Para nosotros es un placer estar aquí hoy En Mundo 89 FM Es lo que hay A la gente pesada por el grupo de trabajo Que somos 12 Y por la puesta en escena Pues que vamos con todo Vamos rompiendo todos los esquemas Y la música Es lo que hay en calencio Me quedó la billetera Esa es vieja Hoy no me pagaron Esa es vieja Está metido en mí Esa es vieja La gana te lo pago Esa es vieja Oye la gente pesada Y acabó La que 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 está Caramba La que 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 está Caramba La 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 que que está La gente pesada La casa en esto Never en esto Guarcillo en esto Mantiene en esto La casa en esto Never en esto Guarcillo en esto Mantiene en esto Hoy nos viene a presentar una nueva canción Llamada La rechera Bueno Arrechera es cuando tú Te levantas Si me entiendes Te paras de la cama Con Te paras de la cama Te paras de la cama Con esa fuerza Con ganas de trabajar Con ganas De salir adelante Esa es la rechera La rechera de la buena Así que no piense más Y que pasó Y que pasó ¿Y qué pasó? Oye, sube y sube Y qué pasó Siento piquiña en el cuerpo Y qué pasó Siento piquiña en los bien Siento piquiña en el cuerpo Cucará más cara A ti te revueles Y lo ya pasó Siento piquiña en los bien Y qué pasó Siento piquiña en el cuerpo Cucará más cara Y la rechera se me sube a la cabeza, y la rechera se me baja los pies, y la rechera se me sube a la cabeza, cuando me coge no me importa con ti, y la rechera se me sube a la cabeza, y la rechera se me baja los pies, y la rechera se me sube a la cabeza, cuando me coge no me importa con ti. Y arrechera, siento que me pica y me rasca Y arrechera, siento que me rasca y me pica Y arrechera, siento que me pica y me rasca Y arrechera, dame un traguito de ron Hoy amanecí con una rasquiñita Siento de todo que me pica y me pica Y si me pica eso me da calentura Si me caliento sube la temperatura Y un trago de ron, movimiento de cintura Tremendo arrebato, esto es una locura Ay Dios, que no me esperen en mi casa Pa' trago, si hay plata, trae otra garrafa ¿Y qué pasó? Siento piquiña en el cuerpo ¿Y qué pasó? Siento piquiña en los pies ¿Y qué pasó? Siento piquiña en el cuerpo Cucarabacara, títeres, pues ¿Y qué pasó? Siento piquiña en el cuerpo ¿Y qué pasó? Siento piquiña en los pies ¿Y qué pasó? Siento piquiña en el cuerpo Cucarabacara, títeres, pues Y arrechera se me sube a la cabeza Y arrechera se me baja los pies Y arrechera se me sube a la cabeza Cuando me coge no me importa con ti Y la rechera se me supe a la cabeza Y la rechera se me baja los pies Y la rechera se me supe a la cabeza Cuando me coge no me importa con ti ¡Oye la gente pesada! ¡Oye la gente pesada!